Música 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 Viva, viva, que la mía tiene un sol Viva, viva, que la mía tiene un sol Una palomita blanca bota Música Libertad, libertad, libertad Viva, viva, que la mía tiene un sol Música 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 Solo quiso merecer la aprobación de su conciencia No buscó premios ni cargos políticos que lo hicieran rico Un hombre que nació con nuestra patria Un ciudadano ilustre El más civil de los militares y el más virtuoso de los civiles Tenía un solo objetivo Y lo expresaba claramente en todas sus acciones Ver a su patria libre de miserias Para Belgrano, fomentar la educación era un derecho humano y un deber de la sociedad Así fue como propuso la gratuidad de las escuelas y la asistencia de las nenas Pues en esa época solo los varones iban al colegio Podríamos seguir enumerando pensamientos y acciones de nuestro prócer Hoy recordamos su máxima creación, nuestra bandera Un símbolo que llevaba en su alma y que inspira amor a la patria La creó sin caracteres bélicos, sin cantancias tiránicas, sin rencores ni odios, ni ambiciones de predominio Él pensaba que la bandera era la presencia viva de la libertad Noble, la más gloriosa y santa El firmamento, su color de Dios El firmamento, su color de Dios Yo te saludo, bandera de mi patria Sublime enseña de libertad y honor Jurando amarte como así